hola amigos qué tal cómo están espero que estén pasando un feliz domingo este domingo tan soleado que hace aquí en Turquillo y bueno aquí estoy con mis perritos y los pueden ver Mika, Blanquita y Bobo que son mi adoración de verdad tengo un cariño muy especial sobre los animales y bueno les quiero un montón y bueno pues a lo que vamos en este vídeo les quiero presentar un concierto al cual asistí en estación Barranco en Lima y fue un concierto sorpresa porque yo fui al concierto de Chopra que ya he subido el vídeo al canal y previo al concierto de Chopra me encontré a este grupo de cumbia que se llama la cumbianga y la verdad me pareció un grupo interesante su música me gustó y bueno pues ahora voy a subir este vídeo para que ustedes puedan disfrutar de la cumbianga y bueno pues ya me despido espero que disfruten este concierto de la cumbianga y nos vemos en la próxima si les gustó este vídeo denme un like suscríbanse a mi canal Tony el Españolito Oficial y así me ayudan a seguir creciendo y poder seguir subiendo vídeos como el otro ya me despido cuídense un abrazo y nos vemos en la próxima hasta luego la cumbia la cumbia por favor por favor no hay punto pero un viento hoy esta noche y le vamos a parecer bonito todo el mundo con la pata por favor que se sienta que se sienta esa energía y 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos con Juan Guglia! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, si se la sabe la canta, ¿ok? Mañana mismo ya me voy, sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más Mañana mismo ya me voy, sin saber a dónde ir Toda la culpa la tienes tú, ya no soporto más Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tomas mal Así eres tú, así eres tú, ya no soporto más Así eres tú, así eres tú, toda la vida me tomas mal Así eres tú, así eres tú, ya no soporto más ¡Eso! ¡Somos la cumbia! ¡Vamos con Juan Guglia! 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 Dice 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 ¡Epa! Bueno, yo quiero preguntar a todo el mundo aquí ¿Quién no ha sufrido por amor que levante la mano? Todos, ¿verdad? Todos hemos sufrido por amor en algún momento Esta canción habla de eso más o menos ¡Era idiota! ¡Era idiota! ¡Era idiota! ¡Era idiota! ¡Era idiota! Si el amor es así, no sé qué voy a hacer. ¿Cómo dice? Si el amor es así, no sé qué voy a hacer. Si el amor es así, no sé qué voy a hacer. No te hagas la tonta, no la sinverguesa, no te hagas la tonta, no la mentirosa. Mírate al espejo, ya no vales nada. Mírate al espejo, ya no vales nada. Mírate al espejo. ¿Y dónde están las piernas por favor? Bueno, estas pernas también son para usted Bueno, le estamos pasando bien, ¿verdad? ¿Todo bien, todo bien? Y nos vamos para la selva Bueno, es la primera vez que estamos en la estación de Barranco, sinceramente Estamos algo nerviosos porque nos dijeron que el público aquí es muy exigente Y nos estamos dando cuentos, sinceramente Así que la intención es pasarme a Bonito Si tienen algún saludo o quieren declararse O quieren pedirle un matrimonio a alguien y nos le dicen No hay ningún problema El mensajero del amor El mensajero del amor Dime, ¿quieren decirle el amor? ¿Sí o no? Aún Muy bien Qué lindo ¿Quién es tu mamá? Ah, qué lindo A las dos Ah, qué bueno A las dos son su pareja ¿A las cuatro? Oye, papi, ¿tienes plata tú, ah? O los cinco Invierte en el cumbiano, pues No sé mal ¿Me falta ropa? Bueno, nos está faltando ropa A los ingenuos, Paco, ya ¿Y dónde están las palmas? ¡Con las palmas! ¡Para la selva! ¡Eso! ¡Aunce, Juan! Y suene, que suene la palma Bueno, si quieren, voy a bailar Y suene, que suene la palma Y suene, que suene la palma Así, así ¡Nos, Juan! ¡Nos, Juan! Así, 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 así ¡Ay, guapillo! ¡Ven y no estás con la guitarra, papi! ¿Y dónde están las mujeres solteras con las monedas? Hay boquitas, ¿eh? ¿Y dónde están las mujeres casadas, a ver? ¡Ah, bien! ¿Y los hombres? ¿Y los hombres? ¿Dónde están los hombres? Cuando vamos arriba, los hombres ¡Soy hombre! ¡Chica sufrida, chica sufrida! Amigo, un silencio Amigo, un silencio ¡Ah! ¡Bien, ah! ¿Se siente? ¿Se siente? ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? ¡Ah, bien! ¡Ah! 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 Se cansamos, seguimos con el baile Bueno, ahí se sienta, pasala poquito ¡Epa! ¡Vamos a bailar! ¡Y si bailamos! Cuando la voz llega así, de esa manera No nos queda ni cuenta Quererse viviendo el aire, leche en el calendario Cuando las ganas se juntan Caballo de balsana, que sale muy cansado Se va a poner la mañana, con ese espacio y su aburrador A ver si con su boca de cantero, que en el barco ha faltado ¿Cómo lo dice el cantero con los hombres? El nuevo drogador, cuando el niño coge en el sol alenar Caballo, que no lo puede perder la flor, que sale muy cansado La vida no hay otra oportunidad ¡Vamos caballo! ¿Cómo lo dice? ¿Cómo lo dice? Caballo de balsana, porque está bien, estoy cansado 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 Amigo, darte. Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado, de la escuela la mantiene su plata, no se ha colchado. Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado, de la escuela la mantiene su plata, no se ha colchado. Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado, de la escuela la mantiene su plata, no se ha colchado. Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado, de la escuela la mantiene su plata, no se ha colchado. Si mi compadre se muere, no se ha colchado. Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado, de la escuela la mantiene su plata, no se ha colchado. Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado, de la escuela la mantiene su plata, no se ha colchado. Si mi compadre se muere, no es por falta de cuidado, de la escuela la mantiene su plata, no se ha colchado. Fue a la Pigawa, que la triste pero recuerdos en la arena Fue a la Pigawa, se da la Pigawa Y así, ponga la cocina Fue a la Pigawa, se da la Pigawa Fue a la Pigawa, se da la Pigawa Fue a la Pigawa, se da la Pigawa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Antes de seguir con el show quiero, o queremos agradecer a nuestro gran percusionista Alon Perón hace poco te lo dijo yo a la estación de Barranque con ustedes y con los chocas Si o si voy, y yo quiero pedirle una suerte por favor, con el espacio. ¡Adiós! Es un súper percusionista, de verdad. Es un súper percusionista. Y no es que esté aquí, sino que de verdad toca excelente. De verdad. De verdad. Y ahí está de todo, ¿no? Están desquimaditos, pero acá está, cumpliendo. No, el hombre es un chomo, pero ahí está. Viene gratis, pero usted... Está tranquilito porque el doctor le ha dicho, no me ha... solamente asesinado. Así que hay que cuidarlos, hay que cuidarlos. No sonríos. Tenemos una canción propia, bueno, tenemos un disco en realidad, que se llama Con sabor a guay, porque es Fusión, porque están ustedes escuchando. Y este disco, esta canción es parte de este disco. Se llama Nadie le quita lo bailado. Es una canción propia, la primera canción con la invitación. Espero que les guste. Nadie le quita lo bailado. No, solo tenga amargo. Tampoco lo bailando. Ómulú куда veo… Él está viendo con la vibración con la matricidad, que es muy lisa... Y ahí está bien. ¡Epa! Vete Joaquín, vete Joaquín, vete Joaquín de mi lado Porque jamás, porque jamás, será la verdad más da Y si perdí, y si perdí, y si perdí la cabeza Cárgate ya, cárgate ya, que ya no te estás Sigue tu rumbo lejos de mi lado, sin más Qué triste, difícil, amar, sin ser amado Pero al final yo comprendí que nadie me quita lo bailado Qué triste, difícil, amar, sin ser amado Pero al final yo comprendí que nadie me quita lo bailado ¡Eso! ¿Y dónde están las palmas, por favor? De eso depende que Radio Puebla transmita ¿Dónde están? Ahí está la gente, Radio Puebla Puebla Cárgate ya, cárgate ya, que ya no me interesas Cárgate ya, que ya no te estás Cárgate ya, 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 cá Gracias. Gracias. Para que fuiste ahí yo creo que no pasó la prueba. Se va a permitir totalmente gratis, ¿sí o no? ¡Gratis! ¡Que nos permita gratis, por favor! ¿Dónde está Dante? Quedamos el segundo lugar. Dante, por favor, ya no has escuchado la gente. Participaron dos y quedamos el segundo lugar. Gracias. Adiós. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos todos? Porque nos dicen que ya... ¿no? Ah, ya tenemos que bajarlo. Se cita. Bueno, nos vamos a despedir con este mix guayno y todo. ¿No? Ay, ya, ya, ya. Estoy fatigando a ver. No sé por qué. A ver si se toman otra vez. Ay, hijo. Ah, yo creo que ya... No sé por qué. Oh... Vamos bien, ¿no? No, no, no. No. No, no. No, no, no. Estás escuchando. Son cuatro. No son cuatro. Tú son las de acá, César, por favor. No. No. Hay que salir en un laporte 4 o sea una cosa. No, buenas. ¿Cómo? Si nos cuentan en sus redes sociales, por favor El rey nos servía bastante ¡Eso! ¿Cómo la confía? ¡Ay, ay, ay! Como decía, ¿verdad? Estás haciendo yo un poquito ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cantando Yo ¿Por qué? Por amarte Por desearte Ay, yo Por quererte Por amarte Por desearte ¿Cómo dice? Ay, ay, yo Acuérdense Ay, mi hija Nunca Pero nunca Me abandones Te abandones Cañigo Y nunca Pero nunca Te abandones Te abandones Cañigo Déjalo, déjalo, termina con él, por favor. Sólo en la cubierta, en la cubierta te está contentando. Bueno, es una broma, yo no te voy a hacer para brillar. Y bueno, bueno, por arriba. ¡Esa! Lloro, por quererte, por amarte y por desearte. Lloro, 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 por quererte no, por amarte y por desearte. ¡Lloro, por quererte! ¡Ay, ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Y nunca, pero nunca jamás no está en mi amor! ¡Nunca, pero nunca jamás no está en mi amor! ¡Eso! ¡Eso es cristal ruso! 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 guión bajo no, la guión bajo cumbiante guión bajo que o si porque ahí tenemos o 50 ya entonces bueno con esto sí nos despedimos ya muchísimas gracias se cita este todo listo ¿no? sí, sí, sí ya señora sí señoras muchísimas gracias con este mix bueno nos vamos pero estoy seguro que volveremos ¡Seguinen los chupas! ¡El Perú! ¡Cantané con vosotros! Ella se ha ido lejos en mi niño, ha valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi cambio Ella se ha ido lejos en mi niño, valorado lo que le di Tanto cariño, tanto amor, cual habrá sido mi cambio Ella no llama, ella no llama, no llama, la sigo armando ¿Quién se la sabe? No llama, ella no llama, no llama, como el extraño ¿Y dónde está toda esa gente? Con la mano para arriba y a salir salud Ay, 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 ay Ay, ay, qué interesante ¡Qué bien, qué bien! Cuando yo canto esta canción, más me duele el corazón Y la vida ya no es igual, porque la vida le toca más Cuando yo canto esta canción, más me duele el corazón Y la vida ya no es igual, porque la vida le toca más ¿Cómo le dicen? No llama, ella nunca ama No llama, no sigo amando No llama, no llama, no llama, no llama, como el extraño ¡Eso! ¡Muchísimas gracias! Muchísimas gracias, el corazón de corazón y con la palma y se siente la palma ¿Qué voy a hacer si te amo más que ayer? ¿Qué voy a hacer si te amo más que ayer? Mucho necesito por mirarte para siempre pero en el tiempo tengo para atrás me sigue queriendo muchas veces si te amo por mirarte para siempre pero en el tiempo te voy a hacer me sigue con mi mano con todo ¿Qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer si te amo más que ayer? ¿Qué voy a hacer si te amo más que ayer? ¿Qué voy a hacer si te amo más que ayer? 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 ¿Qué voy a hacer si te amo más que ayer? ¿Qué voy a hacer no me gusta si te amo más que ayer? si te amo más que ayer si te amo más que ayer? si te amo más que ayer? ¡Gracias, queridos! ¡Gracias, queridos! Bueno, muchísimas gracias, gracias, nos vamos. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, muy amable. Gracias.